Bueno, y una noticia bastante mala para 9 millones de personas, por lo menos, ¿no? Sí, en concreto para los 2 millones de personas que lo usaban y también para los 8,5 millones de personas que podrían usarlo, ¿no? Que es que el gobierno finalmente no prorrogó la devolución del 15% de IVA a aquellas personas que realizaban compras con tarjeta de débito que cobraban jubilación mínima o eran beneficiarios de AUH y otras prestaciones sociales. O sea, antes ibas con tu tarjeta de débito y te devolvían el 15% de tu compra. Exacto. Esto fue una ley que se implementó a mediados de 2016 por iniciativa del entonces Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay que básicamente lo que buscaba era justamente fomentar el uso del débito, ¿no? De la tarjeta de débito en jubilación, en aquellos que cobraban la jubilación mínima y AUH. Y desde entonces la verdad que pasó como medio desapercibido el programa. Nunca se amplió el monto máximo de devolución que eran 300 pesos desde mayo de 2016 a esta parte. No se amplió, solamente te devolvían eso. Con lo cual se fue licuando todo con inflación. Claro. Y finalmente lo que decidió el gobierno este año fue no extenderlo. El gobierno tenía que año tras año prorrogarlo. Bueno, este año no lo hizo. ¿Ahora es una medida de impacto fiscal? ¿Por qué toma una decisión así, digamos, de no devolver este 15% por más que sea un monto chiquitito? Bueno, hay un impacto fiscal que es de 3.000 millones de pesos. Esto es lo que estaba asignado en el presupuesto 2019 para esta medida. Con lo cual hay un ahorro ahí del Estado que se suma a otros pequeños ahorros, si querés, que también tienen un corte social. Por ejemplo, el haber congelado el subsidio a la garrafa de gas del Plan Hogar, el haber congelado el monto de la beca Progresar, y el poner bajo revisión lo que tiene que ver con las pensiones por invalidez. Son algunas de las medidas que están tomando, que se están analizando, que van a esto, al ajuste finito de los números. Esto te iba a preguntar justamente, ¿qué pasa con las pensiones no contributivas? Bueno, hace una semana aproximadamente tuvimos la noticia de que la agencia de discapacidad está analizándolo, digamos, caso por caso. Hay un millón de pensiones aproximadamente, y había al menos 10.000 que están bajo revisión. Es un número muy finito, 10.000 es el 1% del millón, pero tiene que ver todo con esto que te comentaba. ¿Qué serían? ¿10.000 casos con truchos o con irregularidades? Sí, al menos 10.000, pero sobre un universo de un millón. Lo que está habiendo ahí es una intención del gobierno de avanzar en, ellos dicen, transparentar lo que tiene que ver con la asignación de la pensión por invalidez. Lo cual en algún punto es loable. El tema es hasta dónde esto es, bueno, detectar irregularidades efectivamente y hasta dónde es avanzar con el ajuste fiscal. En el caso de jubilaciones y AUH, digamos, la devaluación, mirá cómo me salió el fallido, la devolución del 15% que te decía nunca se actualizó, ahí lo que faltó también fue como una especie de docencia, ¿sí? No hubo mucha publicidad de que esto estaba vigente, vos ibas al supermercado y no tenías cartelería, ni hablar en comercio de barrio, no hubo un trabajo de, justamente, que esto llegara al potencial de 8.500.000 beneficiarios que tenían la medida. Y si vos ves los números que entregaba Jefatura de Gabinete periódicamente, siempre rondaba entre 1.200.000 y 1.400.000 beneficiarios que efectivamente iban y lo usaban. Usaban la tarjeta de débito, claro. Con lo cual nunca esto fue como, nunca despegó, digamos, siempre estuvo como un vuelo rasante. Pasa que el monto quedó, vos dijiste, fijo en 300 pesos. También, digamos, fue como un mix de cosas. Bueno, ahora definitivamente no va a estar mal. No lo renovó para este 2019. No lo renovó. Gracias.